...a través de TeraT Magazine, hacer esta pequeña reportaje, ya que salimos en Facebook, YouTube, Twitter, estamos en dos websites y en esta gira que hemos tenido, hemos entrevistado a muchos diputados, llámense izquierda, derecha, con diferentes opiniones pero lo que nos hacemos hoy en día es el tema del día, que es la renuncia de la diputada Claudia Ramírez García entonces quisiera que nos hablara un poquito acerca de la renuncia, si esta persona fue desde los principios una tremenda renera un pequeño resumen que usted no lo puede, podría decir Mira, casualmente hoy que he estado convalesciente en una operación de mi rodilla derecha primero agradecer a este barrio la visita, es un gusto siempre poder conversar contigo te considero un excelente profesional dentro de tu ámbito como periodista, te felicito por la revista Gracias, Julio Mira, justamente en estos días que he tenido un reposo obligado he podido adentrarme, como ha sido siempre parte de mi fascinación en la lectura y estaba leyendo unas frases usadas por Mahatma Gandhi en 1951 yo decía que lo que corrompe al individuo, lo que destruye al ser humano es cuando practica los negocios sin ética cuando practica la religión sin caridad, cuando practica el amor sin compromiso y cuando practica la política sin principios fíjate bien, y cuando practica la política sin principios todo ser humano tiene que tener su adecuada escala de principios y valores que es lo que sustenta su ideario y su identificación, su identidad como ser humano primero lamentar la salida de una diputada en quien este servidor había depositado mucha confianza yo la invité a que formara parte de un grupo de diputados que analizamos el tema legislativo los días, el lunes, la mañana aquí en esta casa donde tú me estás entrevistando tuve dos reuniones con ella amplias conversando en la sala de reuniones y lo que menos puede argumentar Claudia es que me la tomaba en cuenta ahora, yo puedo escuchar los argumentos del retiro de ella quiero decirte que no los comparto, respeto sus argumentos pero no los comparto porque los considero futiles porque los considero baladíes porque los considero intrascendentes es decir, me voy porque el presidente del partido le dice 29 llamadas hasta la fecha de 9 que y no me recibió una llamada me voy porque, no se escuchó ARENA es un partido, si hay un partido que se está transformando internamente es ARENA y me cabe el honor de ser lo que está proponiendo por esa reforma al interior de ARENA el mayor nunca hablaba del voto secreto dentro de las decisiones partidarias ahora hemos hecho una confunda reforma estatutaria que nos lleva al voto secreto la candidatura de este servidor es producto de una consulta del tribunal de ética y los tres expresidentes por los 14 cabeceras departamentales donde gano una amplia mayoría la decisión del doctor René Portillo Cuadra sale del producto del estudio de Focus Group y un montón de procesos internos que se valoró el perfil entonces todo lo que ARENA estaba haciendo ha sido producto del conciencia y es que yo lo comparto aquí en este tema subyacen otros elementos que lamentimosamente no se pueden comprobar pero que todo el mundo puede inteligentemente suponerse de qué se trata ahora he leído que ella no descarta platicar con el señor Antonio Saca ahora he leído que ella incluso en la entrevista que le hizo José Zurbina antier o no se si ayer ayer es lo que fue dice muy claramente a la repregunta porque le preguntó y evadió y le repreguntó a José Zurbina si ella daría su voto por desarticular la sala de lo constitucional y evadió dijo que ella tenía que verlo ¿cómo es posible que hace 5 días estaba diciendo que eso no era posible que había que respetar los fallos de la sala y 4 o 5 días después de decir que todo? así que te digo esto obedece a una campaña fuerte de parte de... ¿y usted cree que está siendo ella comprada? bueno mira es bien difícil cuando no tenés las pruebas es bien difícil yo creo que el salvadoreño debe de juzgar el salvadoreño debe de juzgar una persona tiene siempre que guardar una escala adecuada una escala de principios y valores cuando todo eso se transgrede y cuando de un día para otro cambian de opinión mirá los anteriores diputados el argumento que dieron los diputados Chumbo, Roberto Soto y Adel Morera de que ARENA estaba siendo un partido que iba en contra del fortalecimiento de nuestra democracia porque ARENA no quería votar por el presupuesto ARENA Día ha dicho no votamos por el presupuesto porque es un presupuesto que presentó el señor ministro de Hacienda desfinanciado y por eso es que todo es inmediatamente que ellos se separan el FMLN apruebe el presupuesto con los votos de esos tres diputados que se fueron de ARENA ¿qué es lo que resulta? a los 15, 20 días el gobierno dice que no puede pagar el subsidio para el transporte 24 millones de dólares que no lo puede pagar porque no lo dejó presupuestado en el estudio fiscal del 2013 pero la ley de los tres diputados sí se prueba con ellos sí que no puede pagar el subsidio del caso el gobierno ni tan siquiera dejó en el presupuesto general de la nación desde ejercicio fiscal el presupuesto del plan general de elecciones las elecciones son el 2 de febrero del otro año pero toda la ejecución presupuestaria es todo el año el proceso de licitación es todo el año porque ya cuando termine el 31 de diciembre este año solo nos va a quedar un mes para las elecciones que son el 2 de febrero entonces todo el proceso el gobierno no tenía para las elecciones ARENA ha tenido que dar los votos para darle la plata 45 millones es decir este gobierno aprobó con los votos de estos diputados disidentes y el bloque gana FMLN un presupuesto desfinanciado fue fácilmente comprobado al poco tiempo entonces cuando tú me dices si usted cree que hubo compraventa de voluntad mira es demasiado prematuro porque las palabras se las llevan viento pero yo creo que los seres humanos en nuestra trayectoria y en nuestro proceder como funcionarios públicos siempre estamos sujetos al juicio de la historia siempre estamos y más temprano que tarde el juicio va a ser condenatorio para estos diputados porque las cosas el tiempo la va adelgando ¿verdad? ahorita es prematuro porque se confunde el juicio de nosotros los hombres los políticos con el juicio de la historia es muy reciente pero yo estoy seguro que con el tiempo la historia no lo va a solver lo va a condenar porque han traicionado principios valores ideales a cambio de ¿cree usted de que arena ha sido una escuela o una institución donde han nacido muchos diputados y se han ido a otros partidos y han sido ya preparados para poder discutir en una asamblea? si mira es decir el partido arena es un instituto político que tiene esos cuadros de formación tenemos el centro de estudio político con el doctor Rodríguez por el CEP que capacita charlas sobre liderazgo sobre formación política ideario político etc arena es un instituto político es el único instituto político que garantiza la estabilidad democrática y la institucionalidad democrática quien ha estado defendiendo la democracia en el país es la sociedad civil y un tan solo partido que sale hay algunas instituciones que yo creo que sería no ser no mencionar a mí me gusta el actuar y el proceder del diputado Lucas alivente del cambio democrático me gusta el actuar y el proceder del diputado Mario Ponce del PSN entre otros diputados que yo los considero honestos que no son de mi partido pero que tienen una personalidad muy 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 interesante yo creo que hay que valorarlo y así pueden haber otros diputados pero lo cierto de esto es que la la verdadera arena no está en crisis arena no está en crisis lo que hay son acontecimientos que hacen que ciertos diputados con el partido y ellos saben cuáles son las motivaciones que nos hacen romper con el partido y como te he dicho la historia la vamos a ver doctor ¿quién le ayudó a ustedes a la dirección de lograr aligencia de los cuadros para la vicepresidencia a la cual usted está corriendo 20 años? mira vivimos con la dirigencia del partido y más en particular con el presidente cristiano tuvimos dos o tres reuniones conversamos de que se estaba acercando el momento en que teníamos que tomar la decisión para el compañero de fórmula de este servidor y Freddy me decía es importante que tenemos una metodología que nos permita arribar a una solución que sea lo que los salvadoreños quieren no pensando en el interés puramente partidario sino que pensando en el interés de la generalidad entonces dijimos puede ser a través de Focus Group y se contrató una empresa que hizo Focus Group que hizo valoraciones creó mesas en Santana en San Salvador y en San Miguel de gente simpatizante de arena y mesas en Santana en San Salvador y en San Miguel de gente ajena a arena que en una encuesta previa se les haría con ustedes es simpatizante arena o no y usted con quien simpatiza con nadie entonces esa gente fue y de las seis mesas en cinco mesas dijeron que tenía que ser un representante de la sociedad civil que preferían que no fuera una persona partidaria yo tuve reuniones con Milagrito Navas con Margarita Escobar con Orlando Cabrera Candray conversamos siempre tradicionalmente tradicionalmente fíjate hasta donde arena se ha modificado tradicionalmente el candidato presidente de arena nombra a su compañero de forma y eso el presidente cristiani dijo yo quiero al señor Tulán el presidente Armando Calderón Sol dijo yo quiero al doctor Borgo Gustavo el presidente Flores dijo el doctor licenciado Carlos Quintanilla el señor Chaca dijo a la Virme Escobar yo tenía esa potestad de poder decidir a título personal pero a mí me gusta practicar la democracia no solamente hacia el exterior sino que también al interior de mi partido y yo en un acto diría yo de bastante humildad porque todos decían ¿y qué pasa con el candidato que no nombra su compañero formulario? hicimos los estudios consultamos y producto de todo ese consenso en la respuesta de los ciudadanos el perfil decía tiene que ser un profesional tiene que ser una persona cómoda tiene que ser una persona que reúne estas características o a la que fuera de la sociedad civil entonces eso casaba con el perfil del doctor René Portillo Cuadra entonces yo en un desayuno que estuve con colegas estudios editores de medios de comunicación en el Hotel Princess un viernes en la mañana a las 8 de la mañana le dije hoy a mediodía en la sesión del Consejo Ejecutivo Nacional voy a proponerle a la dirigencia de mi partido a quien yo considero debe ser mi compañero de fórmula pero era producto de ese estudio entonces ese día la sede del Consejo Ejecutivo Nacional estaba llena había hasta los equipos de Microbota habían puesto las estaciones televisoras y todos sabían que Norman Quijano ese día mediodía ese viernes iba a proponerle la dirigencia del partido un compañero y mira lo que sucedió que después de que yo logro articular con el Consejo Ejecutivo Nacional y consensuar con el Consejo Ejecutivo Nacional la decisión del doctor René Portillo Cuadra tomamos la decisión de llamar a los directores departamentales y a los diputados y ahí hubo un amplio proceso de consulta yo no diría de debate porque no era eso sino que consulta y todos opinaron y todo y luego interviene como es a las 5 de la tarde entonces yo destaque las cualidades destaque las bondades de elegir a una persona como el doctor René Portillo Cuadra y después hubo un aplauso generalizado de los cuales estaba Claudia ¿verdad? y todos aplaudieron y apoyaron y dijeron doctor si esa es la decisión que ha tomado el producto de estos estudios la acompañan que resulta ahora que dos veces después sale Claudia cuestionando antes de ese acuerdo yo tuve reuniones con los tres personeros que ella ha mencionado que son personas que me han hecho el respeto en una salita ahí en la sala de sesión en el Coena me reuní con doña Milagrito Navas con Margarita Escobar con Orlando Quirucadera Cantay casi durante una hora y cuarto y media y conversamos y yo les dije que quería el apoyo de ellos que me acompañaron para esto porque ellos eran los tres que tenían aspiraciones de ser vicepresidente y todos manifestaron su respaldo y su apoyo lo cual lo agradezco pero no dijeron que ellos querían ser como no pues si ellos estaban en el pero ellos querían tener una reunión conmigo entonces esa reunión sirvió para que las tres personas que habían sido mencionadas al interior del partido pudieran conversar con mi persona que era el candidato y yo les esperé a ellos en que yo había fundamentado esa decisión de llevar al Consejo Ejecutivo Nacional y así se dio la cosa entonces por lo sorprende en la voz de toda la gente dice hay un error en el partido arena en el cual el doctor Norman Quijano ha nombrado a la persona que no la conoce la gente políticamente en los medios para que el resalti sepa que lo conocemos o no lo conocemos que es lo que ha hecho que es esto que es lo que es lo otro pero ya dando sus declaraciones pues ya sabemos doctor Rocío Cuadra ciertamente no está en el ámbito político es de la academia como se debe llamar es un profesional de una trayectoria destacada intachable diría yo joven docente de una universidad privada prestigiosa acá en nuestro país la universidad tecnológica secretario entiendo de la universidad de la Universidad ¿todavía es de la universidad? sí ahorita ya la universidad para evitarse la campaña y es un profesional valioso que ha estado al frente de las grandes luchas en defensa de la institucionalidad de nuestro país y ha sido bien recibido por todos los sectores de la sociedad salvadoreña y primera vez que encuentro al interior del partido una persona que en su momento valió y que ahora pues ha dicho que le da todo el profesor doctor ¿quién cree usted que es su mayor competidor en estas elecciones para el 2014 entre los tres que van a a correr para el presidente? ¿quién cree usted? bueno yo creo que mis principales competidores son los grandes problemas que tiene el país es decir encontramos una situación sumamente crítica Eduardo te digo es sorprendente la caída que tiene el salvador y todos sus indicadores ¿sabes tú que ahora desde el 2006 hasta el 2012 tenemos 240 mil no perdón 640 mil pobres más de lo que había ¿sabes tú lo que representa 640 mil salvadoreños que han pasado de ser clase media a ser pobres desde el 2006 administración de Antonio Saca y la administración del presidente Funes significa que como que el estadio Bucatlan lo llenás un promedio de 32 veces lo tienes que llenar si calculan que el estadio Bucatlan le caben 30 mil personas lo tienen que llenar o 22 no sé cuántas veces para poder aceptar esa cantidad de personas que ahora son pobres en El Salvador irónico porque el FMLR dice que es el partido que defiende a los pobres que es el partido que lucha por los pobres pero que irónico que el partido que lucha por los pobres ha generado 640 mil nuevos pobres en El Salvador entonces eso es esa es mi principal adversario ok ¿usted cree que en estas elecciones va a haber una segunda vuelta? nosotros vamos a luchar y forganar en primera vuelta y esto que no se tome como un triunfalismo pero nosotros le queremos apostar a la primera vuelta si va a ser posible solo los salvadoreños y ellos lo saben pero nuestro esfuerzo está enfocado en la primera vuelta Eduardo y si no ganamos en la primera vuelta vamos a dejar en la segunda vuelta pero vamos a ganar me gusta el positivismo que tiene el doctor Norma Keanu pero en una lucha política es como cuando dos elecciones se juntan y van a ir hasta que den lo que es final en ese árbitro sabemos quién pero nuevamente gracias doctor Norma Keanu no le quito más su tiempo yo sé que está un poco muchas gracias le agradezco gracias por la visita siempre es un honor lo felicito admiro a mis compatriotas que triunfan fuera del país y que se hable un espacio en esta sociedad tan competitiva como la sociedad americana y le deseo mucho eso un saludo para terminar un saludo y aclarándole a nuestra gente allá en el exterior especialmente por el área donde yo vengo Nueva York Washington Virginia Maryland ya que la revista también está haciendo eco en estos lugares un saludo a nuestra comunidad allá en el exterior bueno gracias Eduardo por permitirme quiero aprovechar esta maravillosa oportunidad para enviar un efusivo saludo un caluroso abrazo a todos mis compatriotas residentes en la zona de Nueva York en la zona de New Jersey todos los sectores de esa zona de la costa este de los Estados Unidos que tan lindamente me reciben cada vez que tengo la oportunidad de dar un abrazo para todos muchas gracias gracias Eduardo gracias a usted